La palabra de Dios nos enseña que toda la creación alaba el nombre del Señor Y en este día nos queremos unir a toda la creación para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios Y nos gozamos en su presencia Gozense en los cielos y la tierra hoy Que resuene el mar con un gran dulz Árboles del bosque todos aplaudir Quién es en la tierra de la gloria del Señor Gozense en los cielos y la tierra hoy Que resuene el mar con un gran dulz Árboles del bosque todos aplaudir Venga es en la tierra de la gloria del Señor La creación fuertemente declara hoy las maravillas Que resuene el mar con un gran dulz Árboles del bosque todos aplaudir Quién es en la tierra de la gloria del Señor Los cielos están declarando su gloria Su poder no se puede negar Su poder no se puede negar La creación hoy en alto confiesa Que Cristo el Señor vive hoy Él vive hoy Gozense en los cielos y la tierra de la gloria del Señor Un grito de la gloria del Señor Un grito de la gloria del Señor Gozense en los cielos y la tierra hoy Que resuene el mar con un gran dulz Gozense en los cielos y la tierra de la gloria del Señor Quién es en la tierra de la gloria del Señor Quién es en la tierra de la gloria del Señor Bendice al Señor Exalta al Creador Preséntale alabanza y salvación Deleítate en Él Ven gozate con Él Debrámate en su presencia Y bendice al Señor Mis tatuos se abrirán Y vos levantaré Declararé su grandeza y su poder Yo le daré a mi Dios Todo mi corazón Eternamente y por siempre Bendice al Señor ¿Por qué me presentaré a ti mi Dios? ¿Por qué me presentaré a ti mi Dios? No le daré nada que no me cueste Los sacrificios que le agradan al Señor Un corazón humillado Él no rechazará Bendice al Señor Exalta al Creador Preséntale alabanza y exaltación Preséntale alabanza y exaltación Reléntate en Él Ven gozate con Él Él amane en su presencia Y bendice al Señor Mis tratos se abrirán Vivos te mandaré Declararé su grandeza y su poder Yo le daré a mi Dios Todo mi corazón Eternamente y por siempre Bendice al Señor ¿Por qué me presentaré a ti mi Dios? ¿Por qué me presentaré a ti mi Dios? ¿Por qué me presentaré a ti mi Dios? No le daré nada que no me cueste Los sacrificios que le agradan al Señor Mi corazón humillado Él no rechazará Bendice al Señor Exalta al Creador Preséntale alabanza y exaltación Reléntate en Él Ven gozate con Él Que llamate en su presencia Bendice al Señor Mis labios se abrirán Vivos levantaré Declararé su grandeza y su poder Yo le daré a mi Dios Todo mi corazón Eternamente y por siempre Bendice al Señor Si Señor Te bendecido Porque eres poderoso ¡Victorioso! ¡Victorioso soberano Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuerte la palma! Poderoso ¡Victorioso! 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 ¡Quién nos dio la victoria con su amor! Soberano Soberano ¡Victorio! ¡Victorio! ¡Victorioso! ¡Victorioso! Confesamos que Cristo es el Señor Hoy confesamos que Cristo es el Señor Sobre toda la tierra Sobre toda la tierra Excelente es tu nombre Sobre todos los pueblos No hay otro como tú ¡Poderoso! ¡Eh! ¡Eh! Poderoso ¡Victorioso! ¡Victorioso! Que nos dio la victoria con su amor Soberano Rey de gloria Confesamos que Él es el Señor Poderoso ¡Victorioso! Que nos dio la victoria con su amor Soberano Rey de gloria Confesamos que Él es el Señor Hoy confesamos que Cristo es el Señor Hoy confesamos que Cristo es el Señor Confesamos que Cristo es el Señor ¡Cuánto dejan a que Dios es fuego! ¡Dale fuerte el aplauso! ¡Sí, Señor! ¡Fuerte que es para el Señor! Entra con acción de gracia Por sus sabios al amar Tiene su presencia con gozo Cantando grande y fuerte en ese hogar Alabarle al son de trompetas Compadero y alba también Que toda la creación cante hoy Alabándole con el corazón Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre es su misericordia Porque bueno es Dios Para siempre es su misericordia Porque bueno es Dios Para siempre es su misericordia Porque bueno es Dios Cristo es por siempre exaltado Creador de todo es Él Ven ante Él Ven ante Él a postrarte Manos levantar Y tu voz alzar Porque bueno es Dios 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 Para siempre es su misericordia Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre es su misericordia Porque bueno es Dios Para siempre es su misericordia Oh Señor En este día te doy gracias Por la salvación de mi alma Señor Señor te doy gracias Por tu fidelidad Padre te doy gracias Porque me has rescatado De un mundo de tinieblas A tu luz admirable Gracias porque me has enseñado Un camino más excelente Un estilo superior de vida Oh Dios Y tengo que declarar Que tú has sido un Dios bueno Tú has sido fiel y verdadero Sí Porque bueno es Dios 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 Para siempre es su misericordia Porque bueno es Dios Para siempre es su misericordia Porque bueno es Dios Para siempre es su misericordia Porque bueno es Dios Porque bueno es Dios Para siempre es su misericordia Para siempre es su misericordia No hay amor como el de Cristo 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 No hay amor como el amor que Él No hay amor como el de Cristo No hay amor como el de Cristo Toda mi maldad, no hay poder que se pueda igualar a su poder, el poder de su amor. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que da, a mi ser su amor ha dado la libertad. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que da, a mi ser su amor ha dado la libertad. ¿Cuántos son libres? ¡Digan gloria a Dios! Gloria al Señor por el hijo, para que amor de Dios, gran amor, te ha cubierto toda mi maldad. Toda mi maldad, no hay poder que se pueda igualar a su poder, el poder de su amor. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que da, a mi ser su amor ha dado la libertad. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que da, a mi ser su amor ha dado la libertad. La libertad, la libertad, la libertad. Hey, por los vamos, hey. 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 ¡Un fuerte aplauso para Rey! Acerquémonos al junto Acerquémonos al junto Adorémosle al junto Adorémosle al junto Porque Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios Siempre será Siempre será Bendecid su nombre junto Bendecid su nombre junto Alabémosle al junto Alabémosle al junto Porque Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios Siempre será Siempre será Somos uno en Él Por Cristo el Señor Somos su pueblo Llamado por Él Él es nuestro Dios En su amor Él nos restaura En su amor Él nos restaura Cristo nos abrió el camino Cristo nos abrió el camino Porque Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Dios Siempre será Siempre será Siempre será Siempre será Siempre será Somos uno en Él Por Cristo el Señor Por Cristo el Señor Somos su pueblo Llamados por Él Es nuestro Dios Acerquémonos al junto Acerquémonos al junto Adoremosle al junto Adoremosle al junto Adoremosle al junto Porque Él es nuestro Dios, siempre será, porque Él es nuestro Dios, siempre será, nuestro Dios, nuestro Rey. Él es nuestro Dios, siempre será, nuestro Dios, siempre será, nuestro Rey. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Y cierre todos los pensamientos y las intenciones de cada corazón. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Y cierre todos los pensamientos y las intenciones de cada corazón. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Firme su palabra, amén Gloria a Dios, aleluya Damos gracias a Dios porque podemos disfrutar de su paz Suave luz del amanecer, dulce paz de Dios Ven a saciar toda ansiedad, dulce paz de Dios Tierna presencia calma el temor, dulce paz de Dios Con compasión sanas mi dolor, dulce paz de Dios Dulce paz de Dios, hermoso Rey Señor Trae a mi ser, descanso en ti, dulce paz mora en mí Dulce paz de Dios Más que no puedo comprender, dulce paz de Dios Llena de nuevo mi corazón, dulce paz de Dios Dulce paz de Dios, hermoso Rey Señor Trae a mi ser, descanso en ti, dulce paz de Dios Dulce paz de Dios, dulce paz de Dios Dulce paz de Dios, hermoso Rey Señor Trae a mi ser, descanso en ti, dulce paz mora en mí Dulce paz de Dios, hermoso Rey Señor 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 Yo tengo tu paz Señor Siento, siento tu paz en mi Dios Dulce paz Señor Te adoramos Rey Entra al lugar santísimo Por la sangre del Cordero de Dios Entra a su presencia con cánticos Adorante el trono de Dios Entra al lugar santísimo Por la sangre del Cordero de Dios Entra a su presencia con cánticos Adorante el trono de Dios Levanta manos santas Ante nuestro Rey Adora a Cristo Entra al lugar santísimo Por la sangre del Cordero de Dios Entra a su presencia con cánticos Levanta manos santas Levanta manos santas Ante nuestro Rey Adora a Cristo Levanta manos santos Levanta manos santas Ante nuestro Rey Adora a Cristo Por la sangre del Cordero de Dios Anhelo yo, anhelo yo, todo ante todo Dios, levanta manos santas ante nuestro Rey, adora a Cristo. Levanta manos santas ante nuestro Rey, adora a Cristo, adora a Cristo. Adora a Cristo. Te adoramos Señor. Tú eres Señor, aleluya. Eres Señor. Eres Señor y Creador del universo y su esplendor. Me has dado vida y amor. Siempre te ofreceré el oro, mi Señor. Eres consuelo y perdón. Eres justicia y verdad. Me has cubierto con tu paz. Siempre esperaré en ti, mi Señor. Eres mi buen pastor, nada me faltará. De mal no temeré, pues conmigo siempre estás. Eres amigo y proveedor, cordero fiel, mi Redentor. Rey victorioso el gran yo soy. Rey victorioso el gran yo soy. Siempre te buscaré, mi Dios, mi Señor. Señor. Eres mi buen pastor, nada me faltará. De mal no temeré, pues conmigo siempre estás. De mal no temeré, pues conmigo siempre estás. De mal no temeré, pues conmigo siempre estás. Adoramos. Te adoramos, sí. Siempre esperaré en ti. Adora. Tú eres mi consuelo y esperanza. Eres tú mi Dios. Adoramos a Cristo Adoramos a Cristo Adoramos a Cristo Adoramos Señor Estamos maravillados en ti Señor Extasiados de tu belleza, santidad Tu belleza es indescriptible Difícil de expresar Tus obras son incomprensibles No hay nadie como tu Señor ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible Maestad entronado estás Maravillado estoy de ti Maravillado estoy de ti Santo Dios de ti La gloria es para ti Maravillado estoy Maravillado estoy Maravillado estoy Maravillado estoy Tus obras son incomprensibles No hay nadie como tu Señor ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible Majestad entronado está Maravillado estoy de ti Maravillado estoy de ti Santo Dios de ti la gloria es Maravillado estoy de ti 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 Dan gracias porque ha dado a su hijo Jesús Damos gracias a Él, corazón y alabamos a Él, harás tantísimo, dar gracias porque ha dado a su hijo un beso. Oh, vida ahora, vida de mi fuerte soy, vida pobre, mi gozón, por lo que hizo el Señor por mí. Oh, vida ahora, vida de mi fuerte soy, vida pobre, mi gozón, por lo que hizo el Señor por mí. Y da gracias, te damos gracias Rey, por todo lo que nos das, gracias por ser quien eres tú Señor. Da gracias, da gracias. Oh, sí Señor, sí, gracias Rey. Gracias Señor. Gracias. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video